Oiga... Listo, chitón, que nomás se despierta. ¿Ya van a llegar? Que no encuentran la dirección. ¡Ay, qué hostia! Sí, sí, es por esa. Volteen, está en una esquina. ¡Listo, listo! Ya saben, ¿no? ¿Me acompañas? No, ve tú, tranquila. Bueno, dígale algo para que se asume. ¡Ay, pero que me invento! No sé cualquier cosa. Mamá, un loco está descargando la basura. ¡Ay, no, juemadre! ¡Las acabamos muy temprano! ¡Obre sí, eh! Esta es la casa de las señoras. ¿Vayan a escucar la basura? Sí, es esta. ¿Y esto qué es? ¿Cómo lo ensayamos, muchachos? ¡Un, dos, tres, cua! Pa' usted, mamacita, de Bronco de Rico con amor. De toditas las señoras que mi Dios puso en el mundo. Mi mamita es la mejor. Ella es como un angelito que me cuida y que me quiere. Y a pellizcos me educó. Mi mamita es la más linda, pero cuando está en mal genio. En el barrio hay un temblor. Con su voz tan melodiosa se escucha por todas partes. Cantale esta en fama yo. Voy a contarles un poco de lo que mi madrecita me dice con mucho amor. Si su mami no le ha dicho alguna de estas frasecitas. ¿Qué más? Fue que a usted alguien lo adoptó. Levante ese hallanazo, mire ya la hora que es. Organice su chiquero, ya le apestan esos pies. Vaya la vez ese rabo, pero restréguese bien. Detrásito de la oreja y entre los dedos del pie. No me conteste carajo, tampoco rejunje. No vais a que el mascadero de un golpe se lo voltee. No hable con la boca llena, se contesta sí señor. ¿Ya habrá hecho las tareas o tendré que hacerlas yo? Está lleno de las gañas, mire como se chorreó. Sáquese eso de la boca, parece como un varón. Salude a toda la gente, pero no sea tan confiado. Ese amigo no me gusta, es como raro ese muchacho. Esa novia que usted tiene lo cogió, fue de marrano. Peluquiese ese mechero, ¿no será que está fumando? Como ahí tiene la sirvienta, no me ayuda ni a trapear. Cuidadito digo algo, igualito a su papá. Usted tiene que ser alguien, mire al hijo de la comadre. Se van a acordar de mí, están buscando que me largue. ¡Tonto de bróculo! ¿Qué crees que estoy haciendo? Cuélgueme ya ese aparato, eso no es para hacer visitas. Usted no paga el recibo, su papá lo necesita. Mientras yo esté en esta casa, usted no se manda solo. Qué rico es el hotel mamá, a mí no me abra los ojos. Usted no tiene vergüenza, váyase por el andén. Me le baja ese tonito, yo le pego, es por su bien. Me quité el pan de la boca, para dárselo a usted. ¿Cuántos niños lo quisieran? Coma y no pregunte qué es, no me esculque la cartera. Le voy a quemar las manos, si llora encima le pego. No pelea con sus hermanos, peínese, lávese. Mire cómo se volvió, no se sube en esa joda. Deje quieto eso por Dios. Tómese toda la sopa, si no trágasela embuto. Se me come el coliflor, porque tengo un hijo bruto. Venga acá, ¿qué hace ahí? Baje, suba, apure, corra, quítese, siéntese. Ya me estoy volviendo loca, no discuta, no me alegue, no me diga nada más. Y si no entiende por qué, es porque yo soy su mamá. En efectivo su merced. Ay no, ¿cómo así? ¿Usted le va a pagar hasta infeliz por venirse a burlar de su mamá? Mamá, pero es algo gracioso. Y es que yo tengo cara de payaso, ¿o qué? Mire, señor, haga el favor y se me larga, ¿pero dónde vino? Pero es que no hemos terminado. ¡Ay, me importa un pepino! Vamos, muchachos, vamos. Haga el favor, rápido, se largan. ¡Romeguito! ¡Vamos, vamos! ¡Romeguito! 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 Y el otro añigo les dijo que en lugar de serenata le compre un saco. ¡De la loca! ¡Aaah! 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 Bueno, si les gustó el video, aquí les dejo las redes de Hassami y las medidas para que nos sigan. Miren, aquí pueden tocar con el dedo para suscribirse al canal de Hassami y aquí para suscribirse al mío, si les gusta el video, compartan. ¿Qué? ¿De cuánto le pagó al viejo ese? Pues todo lo que tenía en el morranito. Oye, todo eso. Oye, hombre, me hubiera comprado que sean unos calzones que no tengo. Hubiera quedado más feliz. ¡Venga! A ver, sí, que por qué.